Mientras más pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina Mientras cien por ciento, no lo siento si no funcionó Vi me tomar el surprise Me puso todo lento La mente en el sunrise Llegame tranqui, ya, ya me tranquilo Llegame tranqui, ya me, ya me tranquilo Llegame tranqui, ya me, ya me tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar con ti No quiero tu calor, estoy acostumbrado a ti Déjate tranqui, déjate, déjate tranquilo Déjate tranqui, déjate, déjate tranquilo No quiero discutir, yo me lo hecha con ti No quiero discutir No quiero discutir, yo me lo hecha con ti Todavía no es lógico, se vuelve tan bóxico Yo quise salvarte, tu amor es tan mástico El día estaba soleado y cambiaste el pronóstico Así que déjame tranquilo No te manejaste mal, no quiero hablar conmí Porque yo lo voy a supercar, aunque te me expliqué a ti Sabe bien que nos dimos la teca, todo por supuesto no sé conmata No hicimos bien, no hicimos mal, no somos mal Cuando la vi, me tomó de surprise Me puso todo lento, la mente en esa bar Déjame tranqui, déjate, déjame tranqui No, déjame tranqui Déjate, déjate tranquilo Déjame tranqui, déjate, déjate tranquilo No, quiero discutir Mucho me lo hecha con ti No quiero discutir No quiero discutir, yo me lo hecha con ti No quiero discutir, yo me lo hecha conmí Déjame tranqui ¡Gracias!